Michelle y yo, siempre nos encanta pues compartir con amigos, Carlos y Yamin estuvieron por allá trabajando con el equipo nuestro en República Dominicana y lo que dejaron fue fuego en la pista. Todos cuando llamamos a la gente decían, ¡ay esa gente son espectaculares! ¡Esa gente! Como si nosotros no lo supieran. No, no, Yamin es como Michelle, que habla poco pero cuando habla, habló. ¿Eh? Así que la verdad es que sí, yo siento, yo le decía ayer a Alexis y a Yariela que el panameño se parece tanto al dominicano. Yo te puedo jurar que yo he visto aquí en Panamá en estos dos días, cinco o seis personas que físicamente se parecen un montón a amigos míos allá. Yo me quedo como, pero, ¿será, será, no será? Es impresionante. Y yo sé que ustedes creen que nosotros hablamos con un cantadito, nosotros pensamos que ustedes hablan con un cantadito. Pero hasta el cantadito es parecido, hasta el cantadito es parecido. Y la verdad es que yo creo que Carlos y Yamin compartimos esa visión regional, compartimos esa visión grande, internacional del negocio. Siempre han sido para nosotros grandes amigos y nos sentimos sumamente honrados y contentos y cómodos que nos inviten por acá. Tenemos grandes amigos acá que habíamos venido anteriormente. Esta fue, déjenos decirlo, que para nosotros la primera convención como diamantes fue la de Panamá. Impresionante. Fue la primera vez que salimos de la República Dominicana. Estábamos como en tercer o cuarto mes de calificación y yo estaba en la oficina de Raúl. Raúl estaba hablando por teléfono con Mario Urzini de algunas cosas y le decía, ah, espérate, te voy a poner aquí a Alberto. Y yo, acuérdate lo que él me había hecho para emberarlo, ¿verdad? Y siempre hemos sido muy amigos. Y entonces, ah, líder, todo bien, digo, excelente. Entonces, cuando le paso el teléfono a Raúl, Raúl le dice, ah, el hombre tiene tres meses, cuatro meses de diamante. Y dice, pónmelo otra vez. Y lo coge yo y dice, oye, para que no se te caiga, ya tiene la primera invitación a Panamá a una convención. Así que no puedes dejar acá la calificación porque te vamos a promover yo. Así que nos empezaron a promover en la primera convención y todavía nos faltaban dos o tres meses para terminar la calificación. Son de las cosas que hacen los amigos. Equipo de apoyo Crossline, como le decimos nosotros a Mario y Betty. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Vamos a un fuerte aplauso a todos los equipos de apoyo. Yo sé que aquí hay diamantes representados que nosotros no conocemos y que no hemos mencionado. Pero les vamos a pedir que, por favor, pónganse de pie todos juntos para que continuemos con el calor y la calistenia. Y a la cuenta de tres, usted va a gritar el nombre de su diamante para que nadie aquí se quede sin ser mencionado. Así que una, dos y tres. Eso, fuerte el aplauso para todos sus diamantes. Nadie puede decir que Alberto y Michelle no mencionaron a todo el mundo. De todo el mundo se habló. Pues vamos a compensar un poquito con nuestra historia. Normalmente, a mí me gusta más que Michelle haga la historia porque al principio yo me atreví a hacerla y terminaba siendo corregido. Eso no fue ese año. Eso no fue así. Y cuando, porque ella es muy melancólica que está en los detalles. Conocemos a otras personas parecidas. Entonces yo dije, mira lo que vamos a hacer. Tú haces la historia y después yo hablo cualquier otro tema para cerrar el final y se acabó. Sí, porque yo me cansé de que me estuvieran diciendo que no son cuatro, que fueron 6.4. Y que no fue jueves, que fue miércoles en la noche. Y yo, pero es bien interesante. Yo sí quiero, yo creo que es importante nosotros reconocer a nuestro tipo de apoyo. Ustedes sepan nuestra genealogía. Que sepan de dónde venimos. Desde Tim Foley. Tim Foley, pues le enseñan el negocio a Pedro y Pat Sillizardi, que son nuestros diamantes ejecutivos. Y Pedro y Pat Sillizardi, Tony Huilda Morales, Iván y Carmen Morales, Manuel y Giselle Díaz, que son nuestros diamantes fundadores ya en la República Dominicana. Raúl Natalí González, nuestros diamantes ejecutivos. Y auspiciadores. Esa es una patica interesante de Tato. Una patica buena. No sé si se han dado cuenta. Y entonces Raúl Natalí González que nos auspician a nosotros. Y yo quiero que les den un fuerte aplauso a toda esta gente. Nosotros nos hemos dado cuenta, y viendo la historia de toda esta gente que te mencioné, nos hemos dado cuenta que de pequeños salones, de 60 a 80 personas, se crean miles y miles. Eso lo hemos visto suceder en diferentes lugares, en diferentes mercados. Y el factor común que lleva un grupo pequeño de personas a miles y miles son los líderes que se generan en ese pequeño grupo. La gente que de ahí, míralo de esta forma. Hay, en toda organización, hay un núcleo y hay un grupo de personas que siguen al núcleo. La base consiste en ampliar el núcleo. Mientras más personas sean parte del liderazgo, mientras más personas entiendan esto y lo hagan parte de su vida, encuentren una misión de vida en el negocio. Y es de lo que nosotros vamos a hablar hoy. De cómo este negocio nos ayudó a nosotros a encontrar una misión de vida. Y cómo el negocio nos ha permitido llevarla a cabo. No es solamente uno. Uno, obviamente, tú no puedes comenzar por ahí desde el principio, pero uno entra al negocio para ganarse la vida, para pagar sus deudas, salir del trabajo. Hay gente que me dice, no, yo no necesito dinero. Yo no hago el negocio por dinero. A mí me encanta eso. Porque la gente tiene un problema con el dinero. Como si fuera malo que ganar dinero, tú sabes. Yo lo que quiero es tiempo. Digo, exacto, vamos a ver, tú quieres. Me dice, médico. Digo, exacto, tú quieres tiempo. O sea, que vamos a ver, tú quieres poder dejar de ir al consultorio. Me dice, exacto. ¿Con cuánto dinero tú dejas de ir al consultorio? Me dice, bueno, con cinco o seis mil dólares mensuales. O sea, tú quieres ganarte seis mil dólares mensuales para dejar el consultorio y tener tiempo. Ah, sí. O sea, que tú necesitas seis mil dólares mensuales para tener tiempo. Tú tienes que comprar tu vida para atrás. Entonces, es cuestión de uno irse dando cuenta hacia dónde va. Y uno comienza por eso, pero después termina entendiendo muchísimo mejor. Para mí esto es una escuela de vida. Uno empieza a entender la vida de una manera muchísimo más amplia. Y nada, Michelle y yo, yo quiero, vamos a comenzar. Yo voy a, ¿puedo comenzar? Ok. Si digo cualquier cosa, tú me corriges, vamos. Eso somos nosotros con los 15 de Michelle. Eso fue en marzo. Yo acá hablaba de cumplir 15. Nosotros, ahí Michelle, yo tengo 15 cumplido en noviembre y ella tenía 15. Eso fue el 27 de marzo del 82. 82, no, mentira. ¿De qué año tú cumpliste 15, mi amor? Perdón. Eso fue el 27 de marzo de un año del siglo pasado. Del 84. Del 84. Digo, dígame las chicas, las chicas, mírenme ahí. ¿Estoy buen mozo o no estoy buen mozo? Vamos a ver. Porque ella dice que le dañé su foto porque me puse ese, 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 ese traje así de rayita que para mí estaba tan elegante y tan lindo. Pero, por favor, digan que no. Digan que no. ¿Verdad que no? Estoy bonito, estoy bonito. ¡Esa! ¿Entiendes? Pero yo digo, tú sabes que ese, ese era el comienzo de una historia de amor muy bonita. ¿Ves? Como les dije al principio, fuimos novios desde el 82. Nos casamos en el 89. Michelle les va a explicar por qué. La mayoría de mis amigos se casaron. Sí, de verdad. La mayoría de mis amigos se casaron porque la novia estaba embarazada. Yo me casé para embarazar a la novia. ¿Te entiendes? Diferentes cosas. Y a mí me gusta contarlo. Sí. Mira esto. A mí me gusta contarlo porque tú, Dios te va poniendo enfrente de decisiones. ¿Ves? Y una de las decisiones más grandes que yo tomé en mi vida fue esa. Tú ves, ni estaba en nuestros planes, ni teníamos, ni, lo único que estábamos era bien enamorados. Estábamos muy enamorados. Teníamos 6, 7 años, que para esa edad era mucho tiempo en una relación. Pero de repente yo con 19 para 20, ¿ves? Y ella con 19, nosotros no teníamos ni fecha, ni pensábamos casarnos. Yo estaba empezando a trabajar, cada edito de graduar. Mi mente era, déjame trabajar un buen rato, acumular un poquito de dinero, compramos un apartamento y después hablamos. ¿Está entendiendo? Porque yo no tenía prisa ninguna. La mujer siempre tiene un poquito más de prisa, pero yo sé que ella no estaba pensando en eso tampoco. Ella no estaba pensando en eso tampoco, estábamos muy bien. Tú ves. Y de repente, esto se dio en mis 15, eso fue un par de meses antes, aquí a la izquierda. Y eso aquí no es la primera comunión, eso fue cuando nos casamos. Eso fue el día de la boda. Eso fue el 19 de diciembre del 1989. En 1989, yo había cumplido hacía un mes, 21 años, o sea que era, gracias a Dios, la mayor de edad ya. Y a ella le faltaba esperar llegar a marzo para cumplir 21. Y yo la voy a dejar a ella para que le cuente un poquito eso, cómo sucedieron esos hechos. Y entonces ya caemos cuando comenzamos el negocio. Me lo devuelve para explicarle el negocio. Bueno, nos casamos jovencitos y yo tenía una condición médica que el médico nos recomendó, bueno, le recomendó a él. Que si realmente él pensaba tener familia conmigo y que si él tenía pensado cansarse conmigo. Y él le dijo que sí. Dice, bueno, pues yo les recomiendo que lo hagan ahora. Imagínate que el médico te recete que embarace a la novia y yo, ¡eh! ¡Y ese! Yo lo debería dejar hablar, ¿verdad? El asunto fue que nos recomendaron eso. Imagínate yo recién en una cirugía me despierto con esa noticia de que yo me voy a casar. Yo me puse a llorar porque digo, ¿qué? Sí, ya ya habían planificado mi boda y todo. El asunto fue que después que nos dieron esa noticia, a los cuatro meses nos casamos. Y gracias a Dios, porque después de eso, nosotros nos casamos diciembre. Yo vine a salir embarazada como en mayo, por ahí, o abril o mayo. Y tuvimos a Nicole. Jovencito, teníamos, él tenía 21 para 22. Él estaba cumpliendo 22 y yo estaba cumpliendo 21. Y la verdad que comenzamos el negocio, la familia muy joven. Fueron momentos en el que yo todavía estaba en la universidad. Me faltaba un año de carrera, al cual se convirtieron dos, porque obviamente, después que salí embarazada, como era un embarazo riesgoso, me dijeron que tenía que dejar o el trabajo o la universidad hasta que diera luz. Entonces, ya dije, bueno, no puedo dejar el trabajo, entonces tengo que dejar la universidad. Me salí, pero con la niña de un mes de nacida, pues me reintegré a la universidad. Y ese es el momento donde la niña tiene ya, cumplió un año. Todavía yo estoy en la universidad porque ese año me faltó. Terminar ese año de carrera me tomó dos años. Y entonces llega el negocio a nuestra vida, con la bebé chiquitica. Lo vamos a hacer al revés, vamos a hacer tú y yo cada uno un chiquito. Ok, no te me vayas. Sí, porque mira qué pasa, quiero ir enseñándole algunas cosas. Esto es en vivo, ¿no quedamos? Es que él es el jefe mío. Entonces él me dijo, tú habla la historia y después yo hablo. Entonces ahora él quiere hacer la historia y lo sé. Mi amor, yo no soy tu jefe, yo soy nervioso. La jefa eres tú, sí mami, lo que tú quieras. Mira, imagínate esto. Yo le he explicado este negocio a personas que me dicen que este no es un buen momento para ellos. Que tienen que organizar un poco su vida primero. Que están pasando algunas cosas en su vida. Que es mejor que cuando eso se resuelva. Y para mí esa es la soberbia más grande que puede tener un ser humano. Porque tú no eres que decide, es Dios que sabe cuándo te manda las oportunidades. ¿Quién te ha dicho que tú eres que sabe cuándo viene? Porque analiza esto, ponle lógica. Yo saliendo a las 7 de la mañana para un negocio que yo tenía de estructuras metálicas, yo soy ingeniero industrial. Todos los días, Michelle saliendo a las 8 menos cuarto a dejar a la niña de un año en la casa de la suegra para que no las cuide. Yéndose al banco, trabajando en el banco hasta las 5 o 6 de la tarde, 6 menos cuarto. Para salir del banco a las 6 menos cuarto corriendo para la clase de las 6 de la tarde de la universidad, 6 a 8 y 8 a 10. Para salir a las 10 de la noche de la universidad y llegar a la casa a las 10 y media, hacer qué, tarea, a estudiar. ¿Ves? Yo salía del trabajo mío, de mi negocio, a las 6 y media, 7, buscaba a la niña donde la suegra, llegaba a la casa, no había dinero para servicio, tenía una muchachita que había venido del campo y me ayudaba con la niña. Ella entretenía a la niña, yo hacía cena, fregaba algunas cosas que estuvieran sucios, preparaba todo porque mi experiencia era que mientras menos cosa encontrara a Michelle cuando llegara, más posibilidades tenía yo de cenar de verdad. ¿Va entendiendo? Entonces, claro, acuérdate, 22 años. ¡22 años! O sea que eso era un caballo de bocado, tú sabes. Y entonces, eso era lo... Yo la mamá decía que todo te he arreglado, que todo te he arreglado, que todo te he arreglado. Tengo tarea, yo te ayudo a hacer la tarea, mi amor, yo te ayudo a hacer la tarea. Eres matemática, yo sé matemática, yo sé matemática. ¿Ves? Así que yo estaba tratando de guardar esa casa lo más arregladita posible para que ella llegara a las 10 y media, cenara, se relajara un poquito, tú sabes, hiciera tarea, mañana a las 6 que está levantada otra vez. Y que en ese proceso, yo le diga a ella, como le dije, mamá, nos metimos en un negocio nuevo. O sea, prácticamente no dormí en la sala esa noche. Tú sabes. Pero yo le doy muchas gracias a ella porque Michelle siempre, siempre ha estado dispuesta a respaldarme. Siempre. Y por eso yo quiero que ustedes me den un fuerte aplauso. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Así. Tú ves que ella es la que sabe. Entonces, mira, mira qué interesante. Había un cliente de ella que era muy amigo de Raúl y Natalí, amigo de infancia. Y esa persona, Raúl y Natalí, entran al negocio y como a las dos semanas le dan el plan. Y en la primera persona que él piensa, porque era cliente de él, pero era vecino de ella, era vecino nuestro, la primera persona que piensa es en Alberto. Y me hace una invitación bien profesional. Ya tú sabes cómo estoy yo. Pero, ya yo me estoy dando cuenta que mi negocio de estructuras metálicas no va muy lejos, que tengo un flujo de caja negativo. Estoy gastando más dinero del que me esté entrando mensualmente, alrededor de dos mil dólares. ¿Ves? Y el tipo me dice, yo te voy a pasar a recoger, vámonos para la reunión. Me pasa a buscar, ahí hubo un conato de incendio porque él llegó con su esposa, no me dijo que él iba con la esposa. Así que mi esposa, de 23 años, está mirando por la ventana, ve que me van a recoger con la esposa y que yo no le invité a ella. Eso es lo que yo digo, porque tú nunca me invitas, porque... ¿Ves saben eso? Han pasado eso, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué tú me dejaste? Y voy, amor, no me dijeron. Yo pensaba que era morir yo solo. ¿No? ¿Me tengo que ir? Vengo ahorita, ahorita, vengo ahorita. Y me fui. Pero ya no sabía que tenía en mi casa... Ustedes saben que dependiendo de cosas, la cara de ustedes cambia. La número dos, la número tres, la número cinco. Yo sabía que me esperaba como la número siete. Así como... Pero fui a esa reunión. Y te juro que no entendí nada. Lo explicó Natalí. Estaba siendo entrenada en ese momento por la esposa de Manuel, que tenía como dos semanas más que ella en el negocio. Natalí tenía como tres semanas. Yo estaba listo para comenzar. ¿Tenía dinero? No. Pero podía dar un cheque. ¿Entiendes? No hagan eso. ¿Entiendes? Y le metí un cheque saso. En aquel tiempo la tecnología no era tanta. Yo tenía tres días para buscar dinero. Hoy en día eso es inmediatamente. ¿Entiendes? Y me acuerdo que fui a una de mis contadoras del negocio. Le dije, mira, ponte ahí. Hame un cheque de tanto. Costaba lo mismo que hoy en día. ¿Tú te imaginas? Hame un cheque de tanto y ponlo como inversión. Y me dice, inversión. Y yo decía, sí, sí. Estamos diversificando en el taller. Y ella me decía, diversificando. Digo, tranquila. Dame eso y póngelo en mi cuenta personal. Porque me va a rebotar un cheque. Por favor. Por favor. Por eso era lo que era mía. Pero yo a veces me pongo a pensar. ¿Tú te imaginas que me hubiera dado un ataque de lógica? Bueno, déjame pensarlo. Porque, ¿sabes? Estoy pasando en este momento, por un momento, por una parte de mi vida que es un poquito difícil. Y debo sopesar toda decisión que yo tome. Esto es un momento. ¿Tú te imaginas? Mira, yo de pensarlo me da contra la pared. Que yo me hubiera puesto de lógico, tú sabes, de ingeniero. Me hubiera puesto de ingeniero. Tú sabes, porque ahora mismo mi flujo de caja negativo no me permitiría hacer una inversión de ese monto. Porque en este momento, bueno, Dios me libre. Bueno, comenzamos así. Él entró en la negocia esa misma noche. Llegó con el kit y toda la casa. Y yo lo miré así. Después que le di su buen rellenón, porque no me había llevado a la reunión. Digo yo, bueno, mira. Empiezo a ver los catálogos y todo lo de que, bueno, será más pobre que no vamos a volver. Porque si empezamos a comprar todo eso. Porque yo no entendía nada del negocio. Pero bueno, lo suerte es que él no me hizo caso. Después me enteré que cuando él se entró a bañar, me dejó el kit ahí arriba de la cama. Se quedó pensando. Dice, ay, Dios mío, pero habré yo tomado la decisión correcta. Pero nada, me dijo ese mismo día que, nada, que eso era. Y que eso era lo que íbamos a hacer. Y que coincidencialmente con un par de semanas antes, bueno, coincidencialmente no. Diosidencias de la vida. Habíamos estado hablando de que realmente el cuento de hadas, que nos habían vendido cuando uno se casa, que piensa que todo va a ser maravilloso y que va a ser una felicidad y todo lo demás. Nos hemos dado cuenta de que no era así. Trabajábamos toda la semana. Yo estaba estudiando todavía. Teníamos la niña. Que para nosotros fue una bendición, pero también fue un reto. Tan jóvenes, sin entender muchas cosas, pues, entendernos entre nosotros con una bebé y todo lo demás, pues, era un poco, vamos a decir, que diariamente era un nuevo día. Y, pero él me dijo algo y me dijo, mira, Michelle, nosotros estábamos pidiendo por una oportunidad. Yo no sé si esta es. Pero esta es la que tenemos. Y esta es la que yo voy a hacer. Tú piensa si me vas a acompañar. Y yo como lo conozco, digo, bueno, tranquila. Yo también, yo te acompaño. Después nos invitaron a otra próxima reunión. A esas él me invitó. Pero pasó algo muy interesante y es que yo fui, como no fui con la mentalidad adecuada, porque yo fui simplemente para que no se fuera a andar después con el amigo que nos había invitado. Esa fue la razón por la que yo fui a la reunión. Sí, porque él era un poco difícil. No, Alberto no, el amigo. No, él no, él no, él no. El amigo. No era de mucha confianza mía. Acuérdense que era cliente mío. Y entonces fui a la reunión, pero no hice empatía con la persona que estaba explicando la oportunidad. Yo no entendí, pero vi muchas personas que yo conocía y eso me llamó la atención. O sea, personas que tenían éxito en algunas cosas que estaban haciendo y me llamó la atención. Pero me di la oportunidad de ir a una orientación. Por eso es lo importante de que tú lleves a tus prospectos a una orientación empresarial, porque ya no es algo que tú le estás transmitiendo, sino hay otro ambiente. Y ese ambiente fue el que me auspició a mí. Esa orientación la estaba dando Cristino Vélez. Y él era banquero. Yo me acuerdo la edificación que yo había escuchado de él, las veces que le había presentado el plan Iván y todo eso. El asunto fue que tenía mucha credibilidad y cuando lo vi, y estuve en ese hotel y vi la gente que estaba ahí, definitivamente ese día le dije a Alberto, bueno, yo estoy en el negocio contigo, cuenta conmigo. Y ahí arrancamos. El asunto fue que empezamos a trabajar nuestro negocio. Yo no sé por qué le insiste en poner esa foto. Muy media blanca. Parecía que estaba vestida de Halloween. Y tenía espejuelo y todo. Pero fuimos a ese seminario y la verdad es que ese seminario, estamos reconociendo a Raúl y Natalia con un nuevo directo, ¿verdad que sí? Ese seminario marcó nuestra vida. En junio del 93, ya éramos plata. Eso fue no menos de 90 días después de nuestra primera convención, porque en la República Dominicana no había convenciones, sino que tenían que viajar a Puerto Rico, asistir a las convenciones. Tú ves que él me interrumpe. No tenía que hacerlo tan así. Tú podías seguir hablando y me lo pasaba así como... Lo que pasa es que me acuerda cosas, por eso es que ella la tiene que hacer, porque ella se acuerda de todo y yo me acuerdo cuando ella habla. Entonces, mira qué interesante. Entonces, mira qué interesante. Nosotros habíamos entrado en mayo del 92, ¿te acuerdas? Con la urgencia de los 2.000 dólares. Y le metimos candela, pero... O sea, nosotros nos hicimos constructores inmediatamente. Yo era un soldadito. Sí, señor. 20 planes, 20 planes. 30 planes, 30 planes. Oigo CD, oigo CD. Consumo, consumo. Vendo, vendo. Lo que hubiera que hacer. Así que nosotros hacíamos lo que hubiera que hacer, lo que tuviéramos que hacer. ¿Ves? Y eso hacía, pues, que el negocio creciera. Lo que nos faltaba era el detallito de conseguir que los demás nos siguieran. ¿Ok? Y estábamos ahí. Teníamos ya desde mayo. Cuenta conmigo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses. En el negocio. Y teníamos 10 personas en el negocio. 10, 11 personas. Y promueven la primera convención de la República Dominicana. Raúl y Natalí ya eran platinos, o camino platino eran plata. Ellos habían ido, mira la diferencia, ellos habían ido a la convención un mes antes de yo entrar en Puerto Rico. Llegando a la convención de Puerto Rico, con el fuego que llegan, es que en esos planes quedan comenzando, auspician a que me auspicio a mí y luego nos auspician a nosotros. ¿Ves? Así que ya ellos no le habían promovido más convenciones hasta que se hiciera la próxima en Santo Domingo porque se estaban pensando hacer y llegó octubre. Michelle y yo hemos estado dando el plan cinco meses sin convención. Sin haber ido nunca a una convención. Nuestros uplines que habían ido a convenciones, en esa primera convención ya los pasaron como nuevos platinos y en la siguiente como nuevos rubí. Los primeros rubí que hubo en Santo Domingo. Fue la primera vez que alguien reconoció a un rubí. Pero me acuerdo, me acuerdo como ahora, que cuando me dicen hay una convención, ¿qué tú crees que yo dije, soldadito? ¿Verdad? ¿Qué yo dije? Yo morí. Acuérdate cómo yo estaba. Yo debía 110 mil dólares. En ese momento no lo sabía. Yo lo supe cuando en platino me senté a tirar balance con mi suegro. En ese momento yo sabía que era mucho, no sabía cuánto. Pero cuando tiramos el balance fueron 110 mil dólares con 24 años que yo debía. ¿Me entendiendo? Pues la cosa es que vamos para la convención. ¿De dónde? Pero ahí se opera un mecanismo tan espectacular en tu mente. Cuando tú dices yo voy a hacer algo, porque como yo le hablaba al grupo que llegó primero, tu mente empieza a buscar cómo hacerlo. Cuando tú dices yo no sé si vaya, o yo voy a ver si voy, tu mente ni se prende. Dices no, él no va. Imagínatelo como dos enanitos aquí adentro. Y tú dices, ¿cuánto cuesta la convención? 100 pesos. Y yo a mi mujer 200. Ese día yo quizá tenga trabajo. Bueno, yo voy a ver si voy. Los enanos se miran y dicen, ah, no va, no hay trabajo. Tranquilo. Yo dije, ah, nos vemos allá, yo voy. Y los enanos míos se pusieron de pie, plan, este tipo está loco. ¿Cómo que él va? Le dice uno al otro. El otro le dice, yo no sé, ¿de qué va? Busca los cuartos. Y el otro, yo no sé, ¿y cómo te vamos a buscar cuartos? Pero este tipo está pelado, ¿cómo tú? ¿Cómo él dice que va? ¿Pero tú estás loco, Aguilera? Y yo voy. Ah, pues va. No sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo, lo que pasa en nuestra mente. Y la cosa es que los enanos empiezan a trabajar. ¿Ves? Y yo, lo primero que se me ocurrió fue vender unos radios de teléfono. Como había desmontado, estaba desmontando el taller. Yo tenía unos radios de teléfono. Que iba uno en el camión, yo tenía otro para las obras. Las obras estaban lejos. Pues la cosa es que digo, tengo un tipo que yo lo conozco, que me ve y dice que quería que compre unos radios. Voy donde él, ¿ves? Y siempre digo el nombre, por si algún día él se auspicia en algún país del mundo, se acuerda de pagarme los radios. Guayater. Oye, Guayater, págame los radios, men. Si estás oyendo este CD, Guayater, págame los radios. Pues la cosa es que le vendo los radios a Guayater, me dice que me lo va a pagar mañana, y no me paga los radios mañana, ni me lo paga pasado, ni me lo paga atrapasado. Yo te perdono, Guayater. Púscame, te voy a hacer un descuento por el tiempo. Págame los radios, men. Pues no me pago los radios. Así es que estoy sin radio y sin dinero. Y ya le dije a Raúl y a Natalí, yo voy, además quiero llevar gente conmigo, además. ¿Ve? Y estaba un día Michelle y yo en la oficina de su papá, que ya yo no tenía oficina, ya había desmontado todo, y estaba en el proceso ese de, ¿me empleo o no me empleo? Quiero vivir el negocio, pero no me da. No sé si alguno de ustedes ha estado así o está. ¿Me empleo o no me empleo? Yo sé que nadie aquí hace eso, pero bueno. ¿Me empleo o no me empleo? ¿Me empleo y no me empleo? Y para no emplearme, mientras tanto me estoy engañando que estoy trabajando yendo a su oficina. Y ahí entra el primo de Michelle a decirme, oye, para que tú veas si las cosas no son así pintaditas, como el jueves, me dice, mira, vengo a apagar el agua y la luz, porque eso es lo que se hace en su oficina, pero me falta, compadre, lo tengo todo ya para casarme, no me caso ahora en dos semanas, y mi mamá me falta la televisión del VHS. Le digo, te doy mi televisión de 21 pulgadas con un VHS de cuatro cabezas diamantes. ¿Se acuerdan los VHS de cuatro cabezas? Por solamente 200 dólares. Y ahora además, tiene que ser ahora. Y el tipo me dice, si yo tengo ese dinero, digo, y Michelle me dice, la televisión, y yo, shh. Y ahí se fue, no una televisión que teníamos, la televisión, la televisión, y el VHS. Eso fue en el 92, y para que ustedes sepan, nosotros compramos televisión en la Navidad del 99. Nosotros tuvimos siete años sin televisión, del 2001. Me perdí muchísimo, ella lo contó, tú sabes, ve, ve. Me perdí muchísimo programa, pero mi matrimonio floreció también, eso fue una chulería. Sí, porque no había televisión en la casa. Entonces, mira, ustedes son malos. Entonces, mira esto, mira esto. Vamos a la convención. Salimos a la convención a finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, y en ocho meses siguientes teníamos, lo que en ese momento hacía falta para hacer un plata, bueno, 100 personas en el grupo. Imagínate que nosotros teníamos seis meses, cinco meses dando el plan y teníamos diez y ahora en ocho meses pusimos 100 gente en el grupo. Ese es el tipo de respuesta que tú puedes esperar en tus resultados con una convención. Yo no sé qué dinero ni qué valor tú le puedes poner a eso, porque desde esa fecha hasta el día de hoy, en el año 94 hubo cuatro o cinco meses que no calificamos, pero excepto esos cuatro meses, desde esa fecha hasta hoy nosotros hemos calificado lo que sería el nivel de plata en adelante. Toda la vida, todos los meses, todos los meses, tírale números a lo que esa convención hizo en nuestra vida. Ponle números. A la primera, como no hemos podido pagarla con tiempo, fuimos con dos gente, a la segunda fuimos ya como con 30 o 40 personas, cuando nos reconocieron plata, en esa siguiente convención teníamos fácilmente, yo no me acuerdo el número exacto, pero podían ser 60 o 70 personas fácilmente. Teníamos ahora un grupo de gente que venía con nosotros, no éramos nosotros solos, y eso es lo que tú tienes la oportunidad de hacer con esta convención. ¿Ves? Generar el equipo. ¿Quiénes fueron las dos personas que fueron con nosotros en la convención? Rafael Oyer, esmeralda fundador de la República Dominicana, y Ulises Ferry, esmeralda fundador de la República Dominicana, con dos diamantes en su profundidad. ¿Ves? O sea que, esos son los, los dos grupos más grandes que nosotros tenemos, y fueron los dos que fueron a la primera convención con nosotros. ¿Ves? Así que ese es el potencial de una convención. Lo bueno es que tú no tienes que hacer eso porque tú tienes los productos aquí. En esa época no había productos en la República Dominicana, sino que teníamos que traerlos desde Puerto Rico, y por eso era que no podíamos vender, porque tú no podías vender algo que no estaba ahí, y el socio podía esperar para su consumo de su casa, pero no podía vender en esas condiciones. Entonces, gracias a Dios tú no tienes que hacer eso, eso fue nuestra historia. Pero ustedes se pueden imaginar a una niña de un año y pico sin una televisión, y más cuando en la casa no hay dinero para llevarla a pasear, porque ahora tú la llevas a un happy land o cualquier cosa y se entretienen ahí, pero en esa época no había tampoco para llevarla. Pero buscamos la forma, porque teníamos el sueño. Cuando ya éramos platinos, pues, tuvimos ya finalmente que él tuvo que dejar el taller, nuestro premio de platinos fue la quiebra del negocio que él tenía años montando, porque él tenía un negocio, y de ese negocio puso otro negocio, el cual quebró al otro negocio, entonces se quebraron los dos. Por eso era que a los 24 años debíamos 110 mil dólares. Y eso fue lo que nos quedó del... Obviamente nadie lo iba a comprar, la que no... Ese era nuestro medio de transporte, que hasta la bebé no quería que la lleváramos al colegio. Ella nos quedaba cerca de la oficina de mi papá, el colegio, ella quería que dejáramos el carro ahí y la lleváramos caminando, ella no quería que la lleváramos. Camión, así era que decían. Imagínense, ahí no había ni aire, y todo el humo del motor entraba adentro, eso era horrible. Y con eso dábamos el plan. Con ese... nos fuimos platinos, y con eso, pues, prácticamente un año después seguimos en él andando. Ese fue nuestro segundo carro después de... del camión, cuando mi papá se apiado de nosotros y... Pero no cualquier Lada, un Lada con motor de Dazun. Ese era un Lada preparado. Exacto. Que le pusieron aire, pero entonces, yo no sé qué era lo que pasaba, que cuando pasaba por un charco, cuando había lluvia, se metía todo el humo adentro del... del calor de la transmisión se metía por dentro del carro, eso era bien bonito, ese era el próximo carro. Cuando lo vendimos, pero lo que... nosotros siempre hablamos de eso porque a pesar de esas condiciones en las que teníamos, siempre teníamos el dinero para nuestra educación y poder mantener nuestra gente educada. Cuando vendimos ese carro, cuando vendimos ese carro, lo vend... adentro en el baúl había más dinero en herramientas, en estuches de iniciación, en paquetes del mes y todo lo demás que lo que valía el carro. Cuando sacamos todo lo que tenía atrás, valía más que el carro. Y, bueno, seguimos trabajando, duramos siete años básicamente trabajando en platino. Pasamos... fue un proceso de aprendizaje constante nosotros. Acuérdate que comenzamos muy rápido nuestra vida, así empezamos el negocio con muchas ansias y muchos deseos, pero con muchas debilidades también, pues esos siete años nos sirvieron para unirnos nosotros mucho más y limar nuestras... nuestras debilidades. Y en el 2002, pues fuimos reconocidos como nuevos rubí. Mentira. En el 2000... Es que él brincó un poco. Sí. En el 2000 hicimos el nivel de rubí. Eso fue en el 2002. En el 2000 hicimos el nivel de rubí y realmente no fue crecimiento, sino que una pata que teníamos calificada dejó de calificar. y entonces eso hizo que subiera el volumen a nosotros, pues nosotros calificamos rubí. Pero sin embargo, en nuestra mente, y volvemos a hablar de lo que nosotros nos alimentamos y cómo vamos trabajando nuestra mente, nos dio un respiro. Eso nos hizo sentir diferentes y empezamos a tener resultados diferentes. A partir de ese momento empezó todo a cambiar. Y a pesar que hubieron muchos cambios en la corporación y todo, y que nos afectaron en la República Dominicana directamente, nosotros como quiera empezamos a crecer. Y entonces en el 2002 pues ya nos fueron, nos reconocieron como nuevos zafiros. En el 2003 nos reconocieron como nuevos esmeraldas. Y en el 2005 llegamos al nivel de diamante. Ahora tú me dirás, ¿qué pasó ese año y medio? ¿Por qué esperar tanto a llegar prácticamente 10 años para llegar al nivel de zafiro, 11 años, y solamente en un año cambiar a esmeralda y en año y medio llegar a diamante? Ese proceso lo voy a dejar a Alberto que se lo... Hay cosas que nunca cambian, no importa cuánto libro tú leas. Nosotros hablamos mucho constantemente de evolución, de evolución personal, de evolución mental. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros nos gusta enseñar a la gente es que la clave está en el sueño. ¿Vieron cómo se llamaba la charla cuando comenzó? El poder de un sueño. Cuando tú estás, cuando tú tienes, te propones hacer algo y las cosas no funcionan como tú quieres, lo normal, lo humano es desmoralizarse. Y uno empieza inmediatamente a buscar otras cosas que hacer. Yo conozco personas con mucho más potencial que nosotros, con mucho más preparación que nosotros. En la República Dominicana, personas que ya eran líderes, que iban delante de nosotros, que ya eran platinos, que tenían diferentes niveles y que dejaron el negocio entre el 95 y el 2000, se fueron en la República Dominicana porque tenían otras opciones en sus mentes para ganarse la vida, ellos tenían otras opciones. Cuando yo me pongo a pensar ¿por qué a mí nunca se me ocurrió dejar el negocio para seguir en la banca? Toda la familia de Michelle, por el lado de su papá, todo es una palabra general, le llamo a ver si no todo, la mayoría de la gente de la familia de Michelle son altos ejecutivos bancarios. El tío de ella fue por 40 años el jeque de la banca allá, el hombre que manejaba las asociaciones de ahorro y préstamo, la liquidez, los bancos vienen por ahí, depositame 300 millones, depositame 400 millones. Nada más con yo ser esposo de ella y hacer buen trabajo, yo fuera vicepresidente de un banco, nada más con eso, con que yo fuera a tu día mi trabajo, hiciera un buen trabajito y eso yo lo sabía yo sabía que era cuestión de apañarme, de enfocarme y de perseguir una carrera bancaria, yo podía desarrollar las habilidades y tenía suficientes conexiones para caminar. El problema que yo tenía cuando se complicó el negocio en la República Dominicana que no lo tenían otras personas era que yo no tenía ningún interés en ganarme la vida, yo no tenía ningún interés en ganar dinero, yo no tenía ningún interés en pagar mis deudas, eso era ella, yo no tenía ningún interés en cambiar el carro, yo había descubierto a través de leer los libros y de escuchar a los diamantes y de asistir a estas actividades que yo podía tener una vida de trascendencia y un empleo aunque yo fuera triple ninja vicepresidente del banco, no me lo iba a dar, aunque yo fuera dueño del banco, yo le había perdido todo interés a cualquier actividad profesional profesional que me esclavizara, yo le había perdido todo interés a cualquier actividad profesional que solamente fuera eso y que no me permitiera darme a otra gente, cuando yo comencé con el negocio uno tiene que identificar su sueño pero una vez que lo identifica tiene que alimentarlo y una vez que lo alimenta tiene que mantenerse desarrollándolo porque mira que pasa, tu sueño cumple años, tu sueño se desarrolla, tu sueño cambia, tu sueño comienza siendo un niño y termina siendo un adulto, tu te atreves jamás, de hecho inclusive empiezas a soñar con cosas diferentes, yo comencé porque no quería ser empleado y eventualmente me di cuenta que quería ser parte de un equipo ganador, yo quería que cuando Tato fuera a Santo Domingo no me viera como otra gente que está en el negocio que me viera como un líder del negocio, yo quería que cuando Iván Morales antes que muriera fuera a Santo Domingo se sintiera orgulloso de lo que yo estaba haciendo, yo quería que el papá de ella que yo me he tenido que meterme en su casa y que por 6 o 7 meses y me va a deparar 3 años, yo quería que el papá de ella no pensara en su mente se habrá equivocado mi hija casándose con ese tipo, yo quería que él se sintiera orgulloso, él no tiene hijos varones, yo sé que yo, él me veía así pero una cosa es quererme y otra cosa es respetarme, va entendiendo y eso va más allá, eso no, eso no, tú no lo ganas con, bueno se complicó el negocio, déjame entonces, busco un empleo en un banco, déjame entonces por una cafetería, tú entiendes y eso nos mantuvo a nosotros cuando la cosa se complicó, tú tienes que buscar dentro de ti un sueño que vaya más allá de ganarte 20 mil dólares, que vaya más allá, eso está bueno para comenzar, comienza con eso, comienza con que ganarte 5 mil, 3 mil, 4 mil, pero tienes que desarrollar motivaciones más profundas, ¿ves? cuando yo empecé a darme cuenta que ya ni siquiera era ser parte del equipo, ya ni siquiera es eso, fue que yo me di cuenta que había encontrado mi misión de vida, yo me siento que yo estoy en este mundo para impactar positivamente a la gente a mi alrededor, yo puedo hacerlo, tú sabes que como lo puedes hacer tú también, yo me di cuenta que nosotros somos las manos de Dios señores en la tierra, cada uno de nosotros, no, no, no sucede nada, ni se mueve un pelo en tu cabeza, ni una hoja en un árbol sin que él lo designe, pero tú sabes que normalmente no pasa por amor al arte, pasa porque un ser humano lo hace, él lo hace a través de alguien, ¿cuál es la obra que él va a hacer a través de ti? ¿ves? y tú empiezas a pensar y tú no tienes que verlo de esa misma manera, hay gente que le llama la vida, hay gente que le llama el universo, hay gente que le llama la energía, yo no sé, pero es encontrar, encontrar una serie de sentidos que no van, que no se resuelvan consuelven con no estoy ganando dinero, déjame buscar un empleo, ¿está entendiendo? y por eso nosotros sobrevivimos a esa crisis de esa crisis personal de estoy trabajando y no veo resultados, ¿qué tú crees que estaba pasando? que el muchacho loco viejo se estaba convirtiendo en un hombre, tú no tienes que pasar por eso, porque tú no entraste como un muchacho loco viejo posiblemente, tú entraste ya como un adulto profesional que ha pasado todo eso cuando tuviste 17, 19, 20 años, tú no te tuviste que casar antes de tiempo, tú no tuviste que levantar una familia cuando tú ni siquiera sabías cómo se hacía, ese era mi precio, eso fue lo que nosotros tuvimos que empezar a hacer, madurar y convertirnos en ser adultos responsables dentro del negocio, a lo mejor tú lo hiciste fuera del negocio, tú no tienes que pasar por ahí, ¿ves? es una, cada persona tiene su propia historia, lo que sí es común es los altas y bajas emocionales y el luchar contra uno mismo y contra sus miedos, eso sí lo va a tener que hacer todo el mundo, ¿ves? porque mi problema fue que tuve que madurar, el problema es que ya tiene más éxito, es que entonces tiene miedo de lo que le van a decir sus amigos, ya yo a esta edad que yo es que me teme en este tipo de negocio, cuando yo soy fulano, cada uno tiene su propio elemento con el que va a tener que caminar, yo me acuerdo que finalmente, como te decía Michelle, imagínate tú, cuando nosotros rompemos, piensa nada más, que nosotros habíamos tenido, la primera, el primer, el primer grupo al 26, a plata, llegó en el año, entramos en el negocio, aguardate, en el 92, en el 96, llegó el primer, nuestra primera pata, nuestro primer grupo, llegó a plata, después esa pata no calificó por un buen rato, en el año 2000, rompe el segundo grupo, oye, desde el 2000, desde el 92, habíamos hecho el primer grupo en el 96, ahora cuatro años después en el 2000, rompe la segunda pata, para lo que todo el mundo pensaba que era el segundo grupo, la segunda pata, en la primera no estaba calificando, así que de repente, en el año 2001, empieza a calificar, la pata que había calificado en el 96, en el año 2002, fuimos a Punta Cana, como nuevos zafiros, pero la tercera pata estaba en el salón, que fue el que yo te dije que rompió solo, ahí no dimos un plan, eso fue una decisión de alguien que ya tenía siete años en esto, en el año 2003, fuimos a Esmeralda, y la pata cuarta y quinta estaban en la sala también, y en el año 2000, entre el año 2004, auspiciamos el sexto grupo, rompió directo como en cinco o seis meses, y eventualmente, piensen lo siguiente, nosotros hicimos tanta relación y bajamos tanta profundidad en esa pata número seis, que ni el primer año, ni el segundo año, en ese grupo hubieron platinos, para nosotros, el primer año la pata calificó seis meses, el segundo año calificó los doce meses, y todavía nadie había tomado la decisión de hacer platino en la pata, la pata calificaba en diferente nivel cada mes, en el tercer año, rompió un platino, y hoy en día, esos platinos son Esmeraldas, que se van diamantes el año que viene, pero, ¿qué es lo que te quiero decir? que tú vas a lograr cosas en tu negocio con tu trabajo, y vas a lograr muchas otras con tu actitud, con tu cambio, la gente viéndote donde tú no estás trabajando, tú estás trabajando acá, por eso yo digo que una de las mejores maneras de trabajar a anchura es trabajar a profundidad, si tú estás trabajando a profundidad donde tienes que estar, donde tu equipo de apoyo te dice que estés, pero tienes suficiente gente en la anchura mirándote, eso va a caminar, me va entendiendo, el problema es trabajar a profundidad sin anchura, porque entonces no hay nadie duplicándote, y cuando te devuelva a comenzar, está en cero, no es lo mismo de volverte a comenzar a romper una cuarta, una quinta, una sexta, al dieciocho o al quince, que ya ha llegado ahí solo, nomás porque está motivado viéndote, que ha regresado con un frontal para comenzar en cero, muy diferente, ¿entiendes? Entonces la mejor manera de trabajar a anchura es trabajar a profundidad donde te diga tu equipo de apoyo, pero teniendo gente que te esté viendo para que se mantenga motivado, ayer yo estaba con Alex y sin conocer su negocio le dije un solo consejo, a upicia siete frontales, viejo, a upicia siete frontales y con esto en toda la profundidad que tú estás trabajando, yo estoy seguro, yo no lo consulté con Carlos, pero estoy seguro que él no se va a poner bravo ni llamín que yo le haya dicho eso a él, porque lo que nos pasa a todos es que tenemos poca anchura, a todo el mundo, de eso es lo que sufrimos la mayoría de la gente, los nuevos, anchura es mucho frontal, mucha gente que trajimos nosotros, profundidad es la gente de la gente de nosotros, pero llegó ese día, ese día tan bestial, porque yo me acuerdo, yo recuerdo una de las cosas más espectaculares de ese día, fue ver a mis dos princesas vestidas de blanco entrando en una limusina, wow, eso estuvo bestial, yo tenía trece años diciéndole a esta mujer que yo le iba a ser diamante, a las dos, yo me acuerdo cuando decimos Rubí, que le dije a la niña llegamos a Rubí y ella no se puso contenta, me dijo bueno, era ahora, tú sabes cómo son los niños, cuando en el 2002 nos ganamos el primer Archivers a Disney, dije vamos para Disney, me dice ah finalmente, pero tú, mira cada vez que yo iba a la modista, bueno, era una modista varón, al sastre, exacto, exacto, a medirle los trajes a esas muchachas, a Michelle y a Nicole, para mí eso era, yo lloraba, yo estaba una inquieta mirándole, yo lloraba, ¿qué te pasa? yo no, no, tranquila, te ves muy linda, estoy llorando de lo linda que te ves, yo decía señores, se hizo, ese, mira ese, ese día 30 o 31, de ese sexto mes, yo no sé si aquí se ve el número 6, donde dice patas calificadas, ¿se ve? en la pantalla, cuando tú, las patas calificadas ¿se ven? ¿se ven? no se ven, cuando dice patas calificadas una, dos, tres, las que sean, no dice, bueno, allá sí, el sistema dice, y yo me acuerdo, Michelle, imagínate yo estoy aquí en el escritorio, el escritorio es así como una L, ella está enfrente de la computadora ahí, ¿ves? y yo me acuerdo, digo dime, 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 porque estamos pasando órdenes, y llamando al centro de servicio para que pasen órdenes, ellos pasan las órdenes, nosotros no las ponemos por internet, sino que les damos y va pasando, y va pasando, y tú le vas dando refresh, y una Michelle hace refresh, y hace uff, digo, ¿qué? y así me la voltea, seis patas calificadas por seis meses consecutivos, yo me senté, tuff, wow, la gente me dice, ¿qué se siente? como cuando tú te propones, no sé, cualquier cosa, no nos cogió de sorpresa, teníamos 13 años trabajándolo, no nos sentimos como, wow, no fue como, al revés, fue como una calma, y hache, era posible, se podía ir, la verdad, al primer momento lo mandé, ¿por qué no lo hice hace 10 años? por Dios, aquí está, y hache, Natalia y Raúl, como si hubieran estado parqueados en la esquina, o sea, a las 6 y 1, llegaron con la música que ellos sabían que nos gustaba, una orquídea blanca, una champaña, era a las 6 y 1, era como, te juro, estaban parqueados al lado, así, llegaron ahí la música, el reperpero, Rafael y Catiusco ayer, que son gente con la que comenzamos, habían calificado esmeralda también, después de 10.000 años como platinos, o sea, que era doble fiesta, y ahí estábamos la lloradera, la abrazadera, entonces, vámonos para estar al sitio a cenar, y entonces, Michelle, era la gente, bueno, ustedes se dan cuenta que ordena el dinero por el número de serie de abajo para arriba, y estaba ahí planchando los billeticos y la gomita, y como que se empezó a pasar el tiempo, y digo, vámonos, y cuando llegamos a la casa, que nosotros fuimos a la casa, fue a recoger a la muchacha porque no íbamos a cenar, ¿verdad que sí? Ah, no, llegamos a la casa a recoger a la niña, a vestirnos, no porque no íbamos a subir, sí, amor, sí, te digo, llegamos a la casa a cambiarnos y subimos, oh sorpresa, ahí estaban nuestros 6 grupos, los 6 platinos, los 6 frontales, con nuestro equipo de apoyo y nos tenían una fiesta de sorpresa, momento, tú vas a vivir eso, tú vas a vivir eso, no se te va a olvidar más nunca, tú lo vas a vivir, después en el estadio, cuando fuimos a la convención en el estadio, que yo pude decirle al papá de Michelle enfrente de miles de gente, venga acá, y subilo a la tarima y enfrente de miles de gente, darle la gracia por haberme recibido en su casa por 3 años y nunca, nunca maltratarme, nunca, nunca haberme hecho sentir como que él me estaba manteniendo, nunca, 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 bueno, llegamos a diamante, el sueño, ya gracias a Dios, llegamos al nivel de, ya cuando llegamos a Esmeralda no teníamos deuda ni mucho menos, y la verdad que la vida nos dio un giro completamente al llegar a diamante, pero nos faltaba algo, nos faltaba algo porque yo me vi al nivel de diamante, Alberto me preguntaba, ¿y qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? porque lo tuyo no era pagar las deudas y yo realmente no sabía lo que me pasaba, de verdad, yo para mí, yo estaba disfrutando mi vida, pero por ejemplo, a mí me pasaba que yo dormía a mitad del día, porque mi hija ya era grande, tenía 15 años, Alberto, pues tenía, él siempre ha sido muy activo, sus deportes y todo lo demás, pues yo me sentía que yo en el día no tenía que hacer nada, nada más me levantaba como los búhos en la noche para trabajar el negocio y todo lo demás, pero yo no sabía que era que yo estaba en, vamos a decir, no, bueno, se podría decir como si fuera una depresión porque yo lo que estaba era, yo me sentía que yo le debía algo y es que yo nunca volvía a salir embarazada, no pude, nuestro sueño de llegar al nivel de diamante era poder hacer el esfuerzo de salir embarazada y nunca salió, yo me llegué a hacer 5 in vitro, no salió nada, el asunto que eso me acabó emocionalmente, pero sin embargo, cuando tú sueñas algo, Dios tiene la forma de que llegue a tu vida y Dios nos bendijo con, con mi victoria, mi victoria llegó, ya nosotros estábamos, teníamos dos años más o menos calificados diamantes, mi victoria llegó a nuestra vida y definitivamente para nosotros la vida, y más gente, ya, ya, eso cuando cumplió un año, yo la llevé a celebrarlo al Magic Kingdom en Disney y de princesa, cuando ella se ve y dice princess, que ella era la princesa y la vestí de Tinkerbell, digo yo, bueno, una Tinkerbell morena, no, llamaba la atención, todo el mundo quería conocer a Campanita, verdad, tirarse una foto con ella porque la verdad es que estaba bien bonita y de verdad que mi victoria llegó a llenar un espacio en nuestra vida porque yo me sentía que nosotros soñábamos, era uno de los sueños que nos faltaba de tener una familia más grande y por mucho tiempo yo me sentía que yo era la culpable de que no, de que ella no estaba ahí, de que no teníamos más hijos, pero cuando llega mi victoria, ya la grande, tenía 17 años, es en un momento donde para que tú veas que las cosas no te llegan cuando tú quieres sino cuando tienen que ser, teníamos dos años más o menos, esos dos años buscando para poder adoptar un bebé y no aparecía nada y ya Alberto y yo me hubo decían, bueno, pues ya era el momento que nos estábamos trasladando a Orlando para vivir, ya la hija grande iba para el college, se estaba graduando de la universidad, del colegio y llega mi victoria en ese momento, ya teníamos el apartamento recogido, ya estábamos en la graduación de la grande y ahora estaba todo listo para, y llega mi victoria, pero teníamos tantos años esperándola que no podíamos decir que no, entonces, otro reto más porque entonces ya era el momento en el que la niña tenía que irse la grande al college, ya la niña, o sea, imagínate tú, eso es en mayo, bueno, mañana cumple tres años que llegó a nosotros y un 9 de mayo y me dice, dice Albert, nosotros, imagínate, pero, las cosas no es cuando uno quiere sino cuando tienen que ser y para nosotros fue un cambio de vida completamente, nos llenó la vida de nuevas esperanzas, a mí, de nuevas responsabilidades, de yo dormir mitad del día, era, mi vida cambió completamente, la gente me decía, tú estás loca con una grande de 17 años, como tú tienes ahora una chiquitica, pero cuando tú deseas algo tú no ves el problema, al revés, para mí me dio vida, yo a tener cosas, alguien que dependía de mí todos los días, pues ya cumplió tres años y a mí, a nosotros, pues nos cambió la vida y nos la bendijo de una forma increíble, así que las cosas no son cuando queremos sino cuando tienen que ser y nosotros, pues no nos cerramos la oportunidad de otro, pero imagínense la transición, nosotros nunca nos habíamos separado, cuando llega mi victoria yo me tengo que quedar en Santo Domingo, ya no me puedo ir hasta que los papeles de ella no salen, tardaron seis meses en salir, la grande llega a Orlando ya en un momento donde no se adaptaba y yo no estaba allá, ya no era fácil y de verdad que fue un reto bien interesante que nos sucedió, pero cuando tú tienes el sueño, claro, pues nada es imposible y nos bajamos y pasaron los seis meses, para mí pasaron como si fueran dos años, pero pasaron y ya estábamos juntos en Orlando, pero imagínense cuando yo llego a Orlando ya yo me encuentro que la grande ya no quería estar en Orlando y por fin estamos las familias reunidas de nuevo pero la grande me dice que se quiere ir para estudiar, quería devolverse a la República Dominicana y yo le decía pero mi amor nosotros hemos hecho todo este esfuerzo de prepararte que tú seas bilingüe y que estés aquí y por fin estoy yo aquí con ustedes, llegó la niña y estamos todos juntos ahora tú me dices que tú te quieres ir y dice ustedes sí porque ya yo no quiero estar aquí y no me gusta el ambiente ni nada, el asunto que negociamos con ellas se nos va para Miami por lo menos a un par de horas de distancia pero ya estamos otra vez separados ya la grande allá nosotros en Orlando estamos con la bebé compartíamos algo de tiempo pero no era como no era como el sueño ideal que habíamos soñado o sea no era el resultado final que habíamos soñado y seguimos ahí me acuerdo que le voy a contar ahora lo de Roberto Pérez porque en el momento que nos vamos para de Santo Domingo la niña estaba muy entusiasmada con irse más y ella quería que nos fuéramos un año antes pero pasaron cosas que después ya ella no estaba tan convencida de irse tener un noviecito por ahí y ya entonces la sensación era de como que nos las llevamos y le cambiamos su vida entonces cuando llego yo a Orlando ya ella está en esa rebeldía de enemiga de nosotros como que nosotros lo obligamos a hacer algo ¿qué pasa? cuando ya viene la transición que ella se va para Miami la tensión un poco baja porque ella ahí tenía el ambiente de sus amigos que eran de República Dominicana que estaban allá ya estaba en otro ambiente ya ahí quería saber del negocio ya quería hacer ella el negocio también y viene Roberto Pérez a hablar ella fue a esa convención con algunos downlands que había auspiciado y cuando ella escucha la charla de Roberto Pérez yo veo que ella viene al backstage y le dice llorando y nos dice que ella quiere conocerlo Alberto Baila Lleva a hablar con Roberto Pérez él hablaba del tema de la felicidad y el centro de ese tema era que que tú no necesitabas a nadie para ser feliz que tú tenías que decir tú ser feliz y construir todo tu ambiente para tú ser feliz tú a pesar de lo que te estuviera sucediendo el asunto fue que nosotros no nos enteramos lo que ella habló con Roberto Pérez ella duró Alberto te dice yo tenía esta vergüenza porque se le la abrazó y llora 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 ella el asunto que el resultado de esa charla fue que ella pues nos pidió perdón por esos meses que nos había hecho vivir de inestabilidad de que no nos entendíamos y entonces fue un giro completamente ya era ya veía todo de otro color ya veía las cosas de otra forma ya quería estar con nosotros ya entonces quería que nosotros vinieramos a Miami a vivir con ella y a nosotros nos cambió la vida por eso es lo importante de cualquier convención tú no sabes quién va a hablar ahí y en qué manera esa convención va a infartar no solamente tu negocio sino tu vida y la de tu familia así que para nosotros fue algo increíble ahora yo te pregunto a ti cuánto valió esa convención para nosotros cuánto valió esa convención que ella escuchó a Roberto Pérez porque cuando el año pasado él regresó yo se la llevé y le hablé lo que había sucedido porque él no sabía y él me dice tú no te imaginas lo que eso significa para mí porque por eso yo hago este trabajo o sea tú saber que tienes fruto lo que tú estás haciendo y él me dijo yo quiero hablar con ella tampoco me dijeron lo que ellos hablaron pero la verdad que ha sido una bendición para nosotros tener esa nueva integrante en nuestra familia que nos llenó la vida la gente dice qué bendición esa niña llega a donde ustedes yo no la bendición es de nosotros que ella haya llegado a la vida de nosotros somos una familia ahora estamos ya hace un año juntos todos en Miami la grande pues está al nivel de oro de no querer andar con nosotros pues ahora siempre está con nosotros el novio conoció a otra persona nueva maravillosa y yo a veces la molesto tú te imaginas que tú no querías venir aquí a estar aquí no lo hubiera podido conocer a él así que todo tiene su ventaja así que lo dejo con Albert nada mi gente ya nos vamos ya nos vamos yo creo que lo más importante es saber que todo tiene un final feliz todo tiene un final feliz si eres capaz de agarrarte de tus sueños y de trabajar por ellos en el año 91 cuando Nicole nació Nicole nació en Miami porque Michelle siempre soñó con vivir en Miami y lo que nosotros entendíamos que el primer paso era tener una hija por lo menos ¿te entiendes? y yo en ese 91 busqué empleo en Miami y ya lo tenía y tenía el abogado con el que iba a hacer la visa y por el asunto de mi negocio tradicional que la cosa no estaba buena tuve que regresar pero si no regreso no veo el plan ¿tú te das cuenta como Dios lo va poniendo todo? y en el año 2008 no 2009 en mayo del 2009 finalmente 19 años después Dios nos pone en Miami pero retirados con una familia y en el lugar correcto listo para el próximo paso que es el que estamos trabajando ahora así que mi gente no se quejen por lo que le pasa aprendan de lo que le pasa porque tu vida va a ser el resultado de lo que tú aprendas de lo que te está pasando que lo que tú sueñas si estás dispuesto a trabajar se puede hacer realidad lo queremos muchísimo hemos disfrutado un montón nos han dado su corazón esperamos que hayan recibido el nuestro y la verdad es que ha sido inovidad para nosotros lo queremos mucho Panamá ¡vamos diamantes!